Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tú y yo, y saco para gozadera. Miami me lo confirmó, tiene rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos. Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y saco para gozadera. Miami me lo confirmó, y saco para gozadera, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, Marquettoni. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, lo que es todo es de Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y saco para gozadera, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y me lo hacemos. Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y saco para gozadera, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y los parceros y las parceras. Y saco para gozadera, Puerto Rico me lo confirmó, y los parceras.